Hace 15 días que todos estamos en nuestras casas. Somos parte de dos luchas silenciosas. La primera, contra un virus que aunque no podemos ver, sabemos que puede estar en cualquier parte. Y la segunda, contra nosotros mismos, contra la rutina y el aislamiento. Y de eso va este vídeo, la lucha interna que cada uno tenemos y que no sabemos cuándo acabará, pero que con toda seguridad nos hará más fuertes. En la pestaña comunidad de YouTube, que bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando os metéis en la aplicación y entráis en el canal, pues hay una parte que es la pestaña comunidad donde interaccionamos. Y os dejé una encuesta que os preguntaba, porque mucha gente me preguntaba sobre la rutina física. Y han ganado, sí, me interesa. Hay un 4% que no le interesa. Así que para el 4% vamos a hablar de físico, si queréis esperaros al siguiente vídeo. Más cata menos manu, esta me hace mucha gracia y la pongo siempre. Y el otro es más manu menos corona, esa también me ha hecho mucha gracia. Un 14% más manu menos corona. Como sabéis, espera, creo que estáis torcidos. Creo que estáis torcidos, ahí creo que estáis mejor. Como sabéis, no podemos salir a la calle, no podemos ir a las pistas de pádel, el contenido que os puedo aportar. Pues en este capítulo va a ser sobre trabajo físico, pero en realidad va un poco más allá. Y yo creo que es algo que no sé si os pasará a todos, pero conozco ya mucha gente que le está sucediendo. Y es que la verdad que cuesta, o por lo menos a mí me está costando esta cuarentena, porque siento un poco de desmotivación a la hora de encarar los días. Porque son todos los días iguales y la verdad que no sabes para qué te estás preparando, porque no sabes cuánto tiempo nos queda, no sabes cuándo vas a volver a retomar tu vida. Y bueno, yo he tenido un montón de objetivos y torneos y viajes y clínicos y proyectos y están la mayoría paralizados. Entonces creo que todos estamos en la misma situación. Y bueno, yo estoy haciendo un trabajo psicológico que pasa en gran parte por lo que os voy a ir contando ahora. Hay una serie de cosas que estoy haciendo y que me están ayudando y que intento aportaros valor. Ya os digo, no solamente os voy a contar mi rutina física, que es algo que me lleváis mucho tiempo preguntando, sino que además voy a intentar aportaros valor y regalaros estos consejos que a mí me están funcionando, porque puede ser que ayuden a alguien y esa es un poco la tarea que yo intento plantearme cada día con mi canal de YouTube, que es ayudar a otras personas a mejorar su nivel de pádel, a pasarlo mejor. Pero si os puedo ayudar en otros ámbitos, pues la verdad que me voy a sentir bien. Así que vamos, os voy a relatar un poquito esos puntos. Mira, lo que me pasó durante las primeras semanas, bueno, durante las primeras semanas, estas primeras semanas pillé el coronavirus y me dejó hecho polvo. Fui yendo mejor y cuando pensaba que estaba mejor intenté entrenar físico y empeoré un poco, porque al final mi organismo estaba luchando contra el virus y no podía respirar bien, así que lo tuve que volver a dejar. Y lo que me sucedió es que mi vida está súper estructurada durante mi vida normal, tengo todo súper marcado, un montón de objetivos y dejé de tenerlos porque aquí los horarios te dan igual. Bueno, tuve videollamadas, pero bueno, me saturé y no tenía objetivos. Entonces puse mis objetivos en decir, venga, un vídeo al día de YouTube y un directo. Y me saturé también de tanta pantalla y tantos challenges y tanto todo. Entonces como que he ido pasando por momentos de decir, no me llena esto y no tengo objetivos. Entonces, ahora que ya me he podido recuperar, lo primero que he hecho ha sido tratar de volver a tener horarios, tratar de volver a estructurarme lo que voy a hacer durante el día. Y el entrenamiento físico para mí ha sido vital porque yo tengo una lesión de hombro, para los que me preguntáis, lo que tengo es una rotura de la inserción del tendón del subescapular, una rotura parcial. Es la misma lesión que tiene MAPI Sánchez Dalayeto. De hecho, a veces en los torneos hablamos y sobre todo cuando se estaba recuperando de la lesión, charlábamos sobre si operarse o no operarse. Yo no me he operado porque no voy a competir más, entonces no tiene sentido. Y puedo hacer una vida normal, pero tengo que hacer cada día unos ejercicios, que ahora los vais a ver, y eso cuando no lo hago me duele. También tengo una condromalacia rotuliana en la rodilla derecha y lo mismo, provoca que pierda masa en el cuádriceps cada vez que no lo entreno. Y claro, yo no tengo aquí un gimnasio en casa, nadie. Esto a mí me ha pillado de rebote, como todos. Entonces vais a ver cómo entreno sin herramientas de gimnasio, sin material, como me las estoy intentando apañar. Así que ya os digo que el tener una rutina física cada día, el tener mis objetivos marcados, me he planteado unos objetivos, como ha sido sacar un curso nuevo de Paddle MBA, un curso técnico, no para técnico, sino sobre técnica, que voy a regalar una licencia cuando lo estrenemos, que lo estrenamos mañana, pero todavía no la vamos a... No sé cuándo saldrá esto, pero todavía no la puedo regalar, pero os voy a regalar entre todos vosotros una licencia. Y como os decía, pues ese objetivo de hacer cosas nuevas también me está ayudando. Y luego, pues tener tiempo para intentar formarme en algunas cosas que no había tenido hasta ahora, pues mirar un montón de tutoriales de cosas que quiero hacer para aquí, para el canal, de editar algunas cosas mejor o cambiar, siempre cambiar algo. Habéis visto que he estado haciendo directos un poco distintos, que en J3Paddle también hemos estado los dos ahí intentando ver cómo aportamos un poco más de calidad a todo esto. Y bueno, eso es un poco la idea de cómo yo me estoy intentando enfocar la cuarentena, que es tratar de buscar oportunidades dentro de esta situación que tenemos, que la verdad que no es para nada agradable y no sumirnos en la depresión y en estar apáticos porque no suman. Así que dicho esto, no sé si ha sido mucho tostón, pero la verdad que creo que son cosas importantes que a alguien le pueden ayudar. Si no es tu caso, haz skip para adelante, sáltatelo todo y vete al físico. Y si es tu caso, pues espero que te pueda ayudar porque a mí me gustaría que alguien me lo hubiera dicho hace una semana, o hace una semana y media, así que vamos con la parte física. La primera parte, antes de comenzar, es explicaros el material que necesito, o bueno, o que tengo y con eso tiramos. Tengo una rueda para hacer abdomen, ahora os explico cómo se hace. Esto obviamente ya lo tenía porque esto es lo que me llevo durante el verano a la playa. Ahora, principalmente trabajo con gomas y entonces tengo en distintos niveles de resistencia. Esta es la más suatita, que la utilizo para calentar. La siguiente, esta negra, que tiene ya un poquito más, te aporta un poquito más de tensión. Y ya la morada y la verde, que son ya para ejercicios un poquito más intensos. Entonces las voy combinando y a veces, incluso en algunos ejercicios, como vais a ver luego, cojo dos gomas a la vez, o sumo dos o tres gomas a la vez, para intentar aportar más resistencia. Entonces, bueno, al final, pues es la manera con la que voy intentando conseguir suficiente resistencia. ¿Cuál es el problema que tengo? Que el trabajo que yo realizo normalmente en mi rutina diaria es un trabajo de hipertrofia, manejo grandes pesos y claro, aquí no hay pesos, algo que me ponga a levantar los muebles. Y no voy a levantar los muebles. Entonces, estoy intentando encontrar la manera, voy a ir buscando rutinas que me permitan seguir trabajando hipertrofia y la fuerza para proteger el hombro y para seguir con mis objetivos, porque al final yo no voy a competir y tengo que ver cómo lo hago. Así que, bueno, esta es la manera en la que yo estoy trabajando. Estoy viendo los caretos que pongo, porque cuando hago el vídeo, mira a ver cómo queda y qué caretos estoy poniendo. No me lo tengáis sin cuenta, pero cuando cuesta pongo esa cara. Siguiente paso. Para trabajar el hombro mío lo que estoy intentando es compensar, porque tiendo a tener esta actitud y tengo que intentar compensar y tener esta actitud rotando los hombros hacia afuera. Yo en gimnasio tengo una rutina, pero no la puedo hacer porque no tengo aquí los aparatos. Aquí la estoy trabajando con gomas y lo que estoy haciendo es trabajar ejercicios que traten de mantener esa posición. Así que ahora voy con las gomas. Una vez que he hecho la profilaxis de movilidad articular y de ejercicios de suelo, para tratar de tener el coreo fuerte, vamos a trabajar con esta goma. Y este es el ejercicio que yo estoy haciendo y que a mí me ayuda, me deja de doler el hombro cada vez que hago este ejercicio. Y saco normalmente entre 7 y 10 series de este ejercicio antes de comenzar. Y alterno ese ejercicio con este otro. Esto voy a ir subiéndole la tensión, empiezo con la goma roja porque es calentamiento, ¿vale? Pero alterno con este otro. 5 así. 4, 5 y 5 desde arriba. Dentro de lo posible lo que he hecho es aumentar la resistencia para que esté haciendo un trabajo entre 12 y 15 repeticiones. Mucho más de 15 no me interesa mucho, menos de 12 tampoco, ¿vale? Así que me quedan dos series más de este ejercicio y ya empezamos con los siguientes, ¿vale? Vamos por ello. Hasta aquí esta es la parte que siempre hago porque es la parte mía de profilaxis y ahora ya la sangre se ha ido yendo a la articulación y el músculo ha cogido tono, entonces está protegido. Radicalmente desde que empecé a hacer esto me desapareció el dolor, yo tenía como un perro aquí mordiéndome y me desapareció el dolor y tengo la sensación de que mi actitud baja un poquito a los hombros y mete el húmero dentro de la articulación. Entonces yo ahora me siento mejor. Una vez que ya he hecho esto ya empiezo con el resto de trabajo. Hoy se me ha olvidado deciros como material, trapos. No porque voy a empezar a dar cera y a pulir cera, sino porque los utilizo para deslizar sobre el parque y poder hacer más ejercicios, no solamente ejercicios de empuje, no puedo hacer tracción salvo de las gomas, pero con esto podemos hacer más ejercicios y ahora lo vais a ver. Este es uno de los ejercicios de suelo que podemos hacer. Ya os digo que cada día estos ejercicios sí que los voy cambiando. Voy a hacer una rutina que es un circuito, en este caso voy con tres ejercicios que los vamos a hacer sin descanso, solamente el descanso que tengo de venir de una parte a otra de la casa y este es el primero de ellos. Me quito las zapatillas porque tienen que deslizar los pies, ¿vale? Y si no, no van. Y aprovecho que por suerte mi parque, mi tarima resbala un montón. Así que primero de los ejercicios, esto se mueve y arrancamos. Hago unos entre 15 y 20 movimientos de estos completos y ya os digo, esto tiene muchas alternativas, ¿vale? Porque se puede hacer también para, se puede utilizar para trabajar pectoral, como si hiciéramos aperturas, ¿vale? Os lo muestro así, posición isométrica, apretamos el abdomen y trabajamos abriendo y cerrando. Esto puede ser como las aperturas o incluso parciales, ¿ok? Lo que hacemos es que bajamos con una y abrimos con la otra. Esto, bueno, si os interesa, si le dais, si petáis esto de likes y llegamos a 1500 likes, repito la rutina. Si no, no, porque entenderé que no os interesa. Así que 1500 likes tiene que haber en este vídeo para que os saque otro. Vale, seguidamente, después de haber hecho esa parte de ejercicio que me sube un poco las pulsaciones, seguimos trabajando por ahora todo miembro superior, ¿vale? Lo jugamos con el inferior. Conecto aquí estas gomas y vamos a trabajar ahora bíceps y tríceps, ¿vale? Con este trabajo. Y después con este, ¿vale? Vamos a trabajar remo. Este remo empiezo haciéndolo con una sola goma, porque con una sola goma para calentar me va bien, pero luego necesito más tracción. Así que haremos... El circuito consta de ejercicio de llamarlo el gato o como lo queráis llamar. Ahora, después venimos, hacemos tríceps, perdón, bíceps, después tríceps y después remo. Vamos a verlo. Como os decía, para el remo, cuando necesito más tensión, para traccionar más fuerza sumo dos gomas, ahora he resumado la goma verde y la goma morada y vamos con ello. Y para terminar la sesión, después de estas cinco vueltas, vamos a trabajar tren inferior. Empiezo trabajando cuádriceps. Vale, y ahora vamos con la parte un poco más intensa de piernas. Como necesito más carga y no tengo, lo primero que hago es llenar este paletero de todas las cosas pesadas que tengo en casa. Así que voy a ir metiendo todas las latas que tengo y una botella de aceite. Y por último, voy a por mi hija y el entrenamiento va a durar hasta que se canse ella. Vamos a hacer la última serie, no porque esté cansado, sino porque esto no depende de lo que aguante yo, depende de lo que aguante Gabriela. Bueno, pues esto ha sido mi rutina de hoy. Como sabéis, si llegamos a los 1500 likes, todavía no estoy al 100%, si llegamos a 1500 likes, subo otra rutina. Y si no, pues entiendo que nos ha gustado y pasamos a otro material, a otro contenido. Gracias a los que os hayáis quedado hasta el último vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. 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 Chao.